En Buenos Aires CELU podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y hoy vamos a estar viendo algunas aplicaciones bastante inútiles. ¡Comencemos! Por si no vieron las otras ediciones de esta sección o directamente ni sabían que existían, las pueden ir a ver ahora mismo haciendo clic en la i que aparece acá arriba a la derecha. Todos sabemos que el Play Store está lleno de aplicaciones que son súper útiles y nos sirven un montón en nuestro día a día. Pero la verdad es que también a veces nos encontramos con otras aplicaciones que las vemos y decimos, ¿cuál es la utilidad de esto? Así que en esta sección les muestro estas aplicaciones que la verdad que son inútiles pero que son divertidas. Si ustedes conocen o tal vez usan alguna aplicación que consideren que es inútil, estaría bueno que la dejen abajo en los comentarios así capaz en el futuro la podemos mostrar. Antes que nada quiero aclarar que de ninguna manera este video es una burla hacia los desarrolladores desde Suprapixel apreciamos un montón el trabajo que hacen. Simplemente es un video para que veamos estas aplicaciones juntos y nos podamos divertir un rato. Además siempre podemos ocupar un poco más de espacio de manera innecesaria en nuestro teléfono. La primera aplicación que les voy a estar mostrando es un servicio de mensajería instantánea que se llama Yo o lo pueden pronunciar en inglés como Yo. Esta es la interfaz principal de esta aplicación. Tenemos nuestra lista de contactos, en este caso un solo contacto que se llama Suprabatman y abajo algunas opciones como para encontrar amigos, invitar amigos y una tienda de aplicaciones. Yo tiene dos funciones, la principal es que si hacemos tap sobre el nombre de un amigo directamente de una manera súper fácil le envía un Yo a su teléfono. En este caso desde otro teléfono me voy a mandar un Yo a la cuenta que está en este teléfono y como pueden ver directamente nos llega una notificación que dice Yo from Suprabatman. Y desde la misma notificación podemos hacer Yo Back y esto le va a mandar otro Yo a nuestro amigo que sería como una respuesta. Y la segunda función que tenemos que está bastante buena también es que si hacemos doble tap sobre un amigo en vez de mandarle un Yo le va a mandar nuestra localización. En este caso me voy a enviar mi localización desde el otro teléfono y como pueden ver me llega que mi amigo está en Buenos Aires. Si yo toco sobre esa notificación me abre Google Maps y me va a mostrar el punto específico en donde está mi amigo. Y al igual que antes si toco con Yo Location le puedo responder mandándole mi localización. Registrarnos en esta aplicación es súper sencillo, nada más tenemos que poner un nombre usuario, una contraseña y listo ya la podemos empezar a usar y empezar a mandarles Yo y nuestra localización a todos nuestros amigos. Ahora vamos a ver la tienda Yo o el Yo Store. Esta es una serie de aplicaciones que nos van a mandar Yo a nuestro teléfono en base a algunas reglas. Por ejemplo una que está muy buena es esta de Yo My Package y lo que hacemos acá es ponerle el tracking code o el número de seguimiento de un paquete de UPS, USPS, FedEx, etc. Y lo que va a hacer es enviarnos un Yo a nuestro teléfono cuando el paquete haya llegado a nuestras casas. También tenemos una aplicación de SoundCloud que nos va a mandar Yo a nuestro teléfono cuando artistas que nosotros seleccionemos suban canciones. Y lo mismo con Instagram, nos va a mandar Yo a nuestro teléfono cuando nuestros mejores amigos o amigos que elijamos suban fotos a Instagram. Y también hay un montón de otras aplicaciones de noticias de deportes, tecnología, etc. La siguiente aplicación que les voy a estar mostrando se llama SoundWave. Por si no lo saben una SoundWave o una onda de sonido podríamos decir es esto que están viendo en pantalla y esta aplicación lo que hace es generar en tiempo real SoundWaves u ondas de sonido en base al micrófono de nuestro teléfono. Entonces como podrán ver si hago silencio es una línea quieta y si hago ruido cerca al teléfono van a ver lo que pasa. Como pueden ver va variando la onda de sonido según obviamente los sonidos que el micrófono de nuestro teléfono levanta. Entonces podría poner una canción en un boliche o en un bar y esta onda de sonido se movería al ritmo de la canción. Y la verdad es que no hace nada más que eso esta aplicación. Podemos hacer todos los toques que queramos en pantalla y no vamos a lograr hacer nada porque hace nada más esto y la verdad que esto que es lo único que hace lo hace muy bien. La siguiente aplicación que vamos a estar viendo es un teclado. Tengo Google Keep porque lo voy a usar para escribir pero primero se los voy a mostrar en el Play Store. Este teclado se llama Hodor u Other Keyboard y tiene dos versiones. Una versión Lite que es gratuita y una versión Premium que obviamente es paga. En este caso les voy a estar mostrando la versión gratuita. Una vez que lo instalamos no tiene icono la aplicación así que nos tenemos que dirigir a los ajustes de nuestro teléfono. Ir a donde dice idioma y entrada de texto, teclado actual, elegir teclados, activamos el teclado Hodor Keyboard, vamos hacia atrás, volvemos a tocar teclado actual y seleccionamos el Hodor Keyboard. Una vez que lo tenemos seleccionado ya está activo ese teclado. Me vine acá a una nota de Google Keep para que puedan ver este teclado en acción. Como pueden ver este acá abajo es en el teclado y nos permite escribir Hodor u Other en cualquier lado básicamente. Tocamos una vez, escribe uno y básicamente escribe uno por vez. No podemos borrar, no podemos hacer nada más que escribir Other en cualquier lado de nuestro teléfono. Ahora, esto es en la versión gratuita que nada más podemos escribir Other, pero en la versión Premium también tenemos una función que si mantenemos apretado va a ser como una tormenta de Odors y va a escribir un montón de Odors en muy poco tiempo en nuestro teléfono. Voy a dejarles una idea a los desarrolladores y es que estaría bueno tal vez combinar esta aplicación con Yo, el servicio de mensajería, y que podamos enviar Yo y Hodor a nuestros amigos desde ese servicio de mensajería. Básicamente estas son las tres aplicaciones inútiles que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les hayan gustado y tal vez en algún caso a alguien les sirve una de estas aplicaciones. Esto es todo por este video, soy Matías Conn y nos vemos en próximos videos. ¿Te voy a hacer unas preguntas? Respondeme con sí o con no. ¿Te gustó el video? ¿Te suscribiste? ¿Te suscribiste? ¿Seguro? Me gusta que me mientan, eh. ¿Armenio? Ven. Encárgate. Mentiros. ¿Te gusta a mí? ¿Qué la juro?